Abatido dos ¿Qué? ¿En la tejabana? Dos. Sí, sí. Ya me ha matado. Tiro. Tiro. Ah, vale. Abatidos todos. Dos rematados, solo queda uno. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Mucho cuidado. si me ha dicho la psicóloga ya me viene vamos a por ellos gírate si usted es de 12 grados por qué es la pistola si no yo ni los he visto me cago en la un botón para tirar todo el dinero el cuadrado tiras al cuadrado tiras todo el todo voy a poner un error tu micro hace orgullo tú lo oyes aquí tenemos un cabrón dos cabrones este otro arriba un poquito un poquito un poquito un poquito está arriba ¿no? muerto muerto el cockpit se disparan a la izquierda y uno ha cruzado me la caigan no los voy a disparar ¿vienes conmigo por aquí? ¿para la izquierda? hay dos silos a nuestra altura un poco más adelante un poco más adelante no sé si tienes que ir a la izquierda no tengo que ir a la izquierda claro espera por el marco están aquí abajo hay dos aquí abajo ¿eh? hay dos aquí abajo ¿eh? hay dos hay dos tíos por aquí abajo ah seguro están persiguiendo a ese yo creo cuidado ¿eh? ¿quiste tableta? sí señor mira no ahí han tirado ¿no? no no he sido bloqueo ah vale no hay dos tranquilo voy a buscar yo creo que había dos por ahí tío igual no oh ¿qué coño ha ido? ¿qué coño ha ido? ha ido ahí vuelve se ha bajado aquí sí aquí viene no 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 ha ido cámara no sí pues sí no 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 o lo A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, aquí, 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 así no te dan de arriba. Aquí, aquí, aquí. Se han tirado para abajo, uno. Se quedan entre ellos, tienen que estar para abajo, ya dos. No los veo, pero mira, ahí hay uno. Y tienen que volver, les tiro al ataque. Por ahí, ¿eh? Tienen fichatas. Tíale el ataque, tíale el ataque aquí, de abajo, no está. Ay, no, tengo UAU, pero no tengo falta. Está allí, está allí a la izquierda, cuidado, del inter. Ahí, en la que ya estoy. Te tiro otro... Otra stun. Voy a matar a Stunz. No hemos matado mucho, pero hemos ganado, ¿no? Claro. No está mal. Oye, has matado más que yo, joder, tú sí que has matado. Ahí va la hostia, cabrón del teniente, tú. Dice, bueno... Habrá sido sin querer. Te has bajado cuatro. No, o sea, lo que pasa es que cogí el francotirador que deshace tú allí antes. Sí, he cogido otro clásico, el que te reabastece las granadas. Por eso tenía todo el rato granadas. Y encima tenía una caja de munición, le he tirado cinco granadas, ese último, tío. Cinco stuns. Te preguntás que son las dos primeras. Las últimas no se ha ido muy atrás. Es que tampoco te... Como se dice. Mira, has hecho diez de daño más y te has llegado a las cuatro bajas, claro. No, no. No, no.